Para los hermanos y que estén en los puños de la rumba Tizayuca Hidalgo Hola la gente de Tiza Ya que sé todo eso, esperen el cartel Sonido Carambao La Rosa y Estrellas de la Salsa Y en Tizayuca Para Coquín Para SkyCon mucho, mucho amor Y se manda un saludo para Coquín de SkyCon Mucho cariño, Sonido Carambao Que nos baile Gente linda Las palmas arriba Así, así Saludos a la cancelada Pónganme el tema de las dos que no me quieren Para acordarnos de aquel desgraciado ¡Escucha esto! Tenemos salud para Alfredo Calderón Para el barrio Guiachi Para Jetty, Soto, Huerta, Seiko, Huichol Les recuerdo los que faltaron los vemos en diciembre en Los Carambaos y Ponzoña Allá nos veamos, chamacos Toda la familia Sánchez Rincón Hidalgo Coñita que cumple 81 años Toda la familia Sánchez García La gente del Rincón Para Guaypan Guayapan, Guadalajara Para mis amigos producciones Chucho Gasper Mirecha Isma, Chucho, Holga Toda la mandota Chucho Gasper Para los niños serios y claros siempre Contigo sonido Para el meme Ese meme si es amor Para el meme que es amor Producciones Meme Toda la gente de Las Ciecas Dice un saludo para mi hermana Y pon de parte de Seomor y Morán Cisco Boy y Morán Para el club de baile Los Morán Para toda la gente de La Casonera Ventana, Pacheco y Talgo Puro Guachicol Puro Guachicol Para Tania Oli Para la hermosa familia Bocanegra Guerrero Dice un saludo para el canario Mi queridísimo exquiñado Luis Daniel Cordobal Venga el sabor Para el oriental Y esto sea para las chilisques Para el tema Un tema Un tema que ya sabes Para Jesús Viveros Lo que cargaba Si la cargaba Si la cargaba Toda la gente de Pachuca Nos piden el tema de Padre Nuestro Para la gente de Pachuca Esta es la música que nunca muere En el otro centro le echamos Siempre y para siempre Este es mi casa Y se tenemos saludos para los cuñados Facio Canceri Para los negritos de la San Sorino Andro Para la chica de acero Desde Pachuca Familia Palabox Del meme El meme es amor La cieca La chica de pura 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 Con los bailas Producciones del meme Para las salinas Y chiquilis Agregasas Yeah Yeah